Comenzamos con la Anunciación, compuesta en ritmo de chamamé. Dios cumple con la promesa hecha en el Antiguo Testamento, la de enviar a su Hijo al mundo, manda el Señor al Ángel Gabriel para anunciar a María, muchacha que vivía en Nazaret y que había sido elegida para llevar en su seno al mismo Dios. Música invitado, Maestro Claudino Mela. Música Ginete de un rayo rojo, viene volando el Ángel Gabriel, con sable, punta de estrella, escuela y plaza esta vaca fe. Que Dios te salve María, la más bonita cuñata ahí, la flor está floreciendo, crece en la sangre tu pulmín. Soy la esclava del Señor, quedado a su honor. Capullo que se hace flor y se abrirá Navidad. Música El Ángel Gabriel ya vuelve al pago donde se encuentra Dios, mamó parejo ángelito, tan contento que vuelves vos. Música He visto a la reina al mundo, la más hermosa cuñata ahí, sus ojos son doce estrellas, su voz le encanta el cielo y fin. Soy la esclava del Señor, quedado a su honor. Mi boca a pollo que se hace flor y se abrirá en Navidad. Música Música Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. Música 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 Música